Buenas a todos, todavía estamos en plena temporada, todavía no se ha acabado la liga para muchos equipos, la Champions está más viva que nunca en este caso, en semifinales de Champions, ayer el Dortmund clasificó para la final de Champions, hoy hay un Real Madrid contra Bayern de Múnich, por lo tanto estamos en la parte más caliente de la temporada, pero claro, en el Barça, como ya no nos jugamos nada, más allá del segundo puesto, estamos eliminados de Champions, ya no luchamos la liga, por lo tanto empiezan a salir rumores, empiezan a salir rumores, empieza una temporada que yo odio muchísimo, porque la mayoría, el 99% de lo que sale es mentira o es imposible, quiero comentar un rumor que está saliendo en los últimos días, y quiero, bueno, quiero venir aquí a deciros la verdad, a que no os engañen, a que no os digan tonterías, porque en la situación actual del Barça, pues bueno, estamos como estamos. El rumor es que el Barça está buscando un sustituto de Lewandowski, según han informado varios medios, entre ellos TV3, ya hay varios, varios, bueno, hace varios días que suenan dos nombres para sustituir a Robert Lewandowski, uno es Darwin Núñez, que es el principal objetivo, y otro es Isaac del Newcastle, vamos por partes. Lo primero es, damas y caballeros, aquí Eddie, día 8 de mayo del 2024, ya os dice que Lewandowski no se va a ir del Barça este verano, ¿vale? Podéis poner exclusiva, podéis poner lo que vosotros queráis, pero mi sentido común me dice que es, bueno, hay un 99,9% de posibilidades que Lewandowski con 35, 36 años o los años que tenga, va a seguir una temporada más en el Barça. ¿Por qué en mi sentido común me dice esto? ¿Por qué ahora hay gente que pide, bueno, que digamos que Lewandowski se vaya? ¿Por qué? Porque tiene 36 años, pero eso ya lo sabíamos cuando lo fichamos hace dos años. ¿Por qué no se va a ir Lewandowski? Porque Lewandowski, como también os informé aquí en este canal, tiene un contrato creciente, tiene un contrato donde el primer año cobraba 10 millones limpios, por lo tanto, 20 brutos, el segundo año, o sea, este año pasado, cobraba 13 millones limpios, y esta tercera temporada, ¿vale?, este año que viene va a cobrar 16 millones de euros limpios, que son 32 millones brutos. Por lo tanto, Robert Lewandowski, como es normal, obvio, y como cualquier persona normal haría, se va a quedar esta temporada en el Barça, porque va a cobrar un absoluto pastizal, porque así estaba estipulado, porque vive en Barcelona y porque no hay absolutamente ningún motivo para que Robert Lewandowski se quiera ir del Barça. Esto, los que ahora lo quieren echar, esto hay que pensarlo hace dos años, ¿vale? Hace dos años yo lo dije, yo primero critiqué el fichaje, luego lo entendí, dije, mira, es lo que hay, necesitamos ahora mismo competitividad, necesitamos dos años de jugadores experimentados, ya está, nos vamos a tener que comer a Lewandowski, es un jugador al que no le vamos a sacar dinero, nunca, más bien todo lo contrario, los 40 millones del fichaje más la alta ficha, pero bueno, lo compramos así. Todos aquellos que hace dos años, cuando lo fichamos, estaban encantados, bueno, tirando, celebrando, ahora, por favor, callaros la boca, o sea, si declaros, callaros la boca, porque esto era obvio que Lewandowski se iba a quedar hasta este tercer año. Además de esto, creo que Lewandowski, en su posición, todavía no es un jugador acabado, todavía no es un jugador que se tenga que retirar, no será el mejor 9 del mundo, seguramente estamos ya viendo su involución, digamos, ¿no? Porque físicamente es lo que hay, o sea, no hay más, es un jugador de 36 años, pero lo compramos así, ¿vale? Lo compramos así. Por lo tanto, todos aquellos que celebraron el fichaje de una manera espectacular, que sigan celebrando, que lo sigan celebrando, porque esto es lo que hay, ¿vale? Por lo tanto, primera exclusiva, Lewandowski no se va a ir, ¿vale? Lewandowski lo vamos a tener el año que viene, aquí en Barcelona. Segunda noticia, ¿por qué queremos a Darwin Núñez o a Isaac del Newcastle cuando tenemos a Vito Roque? Es para reflexionar y para pensar, ¿vale? O sea, que esto es una cosa que parece que nos tengamos que volver locos, pero hay que intentar alejarse un poquito de todo el bullicio. Fichamos a Vito Roque hace seis meses, menos de seis, bueno, no, cinco meses, más o menos, ¿no? Fue en diciembre. Hace cinco meses fichamos a Vito Roque, un brasileño muy prometedor, por 30 millones más 35 millones en variables, 19 años, bueno, un futura estrella para sustituir a Vito Roque. Eso es lo que hicimos, ¿no? Eso es, objetivamente, eso es lo que ha pasado. Con todo esto en mente, sabiendo que Lewandowski va a cobrar un pastizal y no se va a ir porque se oye bien en Barcelona, porque Barcelona es un gran club y va a jugar a la Champions el año que viene, y además cobra una ficha que ya quisiéramos muchos, sabiendo esto y sabiendo que hemos fichado a Vito Roque, ¿por qué íbamos a fichar a Darwin Núñez o a Isaac del Newcastle? Que además, que además valdrán un absoluto pastizal, o sea, ¿qué sentido tiene? Isaac en el Newcastle costó una barbaridad, está en la Premier League, está en el Newcastle, por lo tanto, el Newcastle te va a decir que quiere lo que costó y además, pues, un 20 o un 30% más porque no tiene ningún tipo de necesidad de vender. Isaac es un buen delantero. Darwin Núñez, a mí, personalmente, no me ha gustado nada en el Liverpool, creo que es un buen delantero, por supuesto, pero yo es que he ido siguiendo esta temporada al Liverpool en esta lucha por la Premier League, apasionante con el Arsenal y con el Manchester City, y, hostia, es un Patrick Kluiver de la vida. Había gente que Patrick Kluiver le gustaba. ¿Quién es Patrick Kluiver? Es un delantero que jugó hace muchos años en el Barça y que fallaba más que una escopeta de feria. O sea, para mí era muy malo, o sea, para mí era malísimo. Me ponía muy nervioso en su época. Yo era un, bueno, un enano todavía. Sigo siendo enano, pero ya tengo 30 años, ¿no? 32, de hecho. Pero cuando era muy pequeño, bueno, a mí me ponía muy nervioso Patrick Kluiver. Bueno, Darwin, en el momento más importante de la temporada del Liverpool, ha fallado más que una escopeta de feria. Por lo tanto, no es un fichaje que me ilusione mucho. Pero, aunque fuera un fichaje que me ilusionara mucho, tanto Isaac como Darwin, que no es el caso, ¿que mejorarían a Lewandowski? Por supuesto. ¿Al actual Lewandowski? Por supuesto. Pero para eso hemos fichado a Vitor Roque. Vale mucho dinero, siento ser yo el que os lo diga, pero no va a venir ni Darwin Núñez ni Isaac. Si viene alguno de los dos es porque hemos hecho una absoluta locura con el club. Seguimos permitiéndole a Joan Laporta o a quien cojones mande que, bueno, que arruine al club y no pasará absolutamente nada. Pero lo normal es que no vayan a venir ninguno de los dos. Y lo normal es que, como afición, digamos que tenemos a Vitor Roque. Que hemos fichado a Vitor Roque. Eso es lo normal. Eso es lo que yo tengo que venir aquí a comentaros. El sustituto de Lewandowski es Vitor Roque. ¿Vale? Es Vitor Roque. Y no nos podemos permitir este pastizal. Si no es Vitor Roque, tiene que salir Joan Laporta a hablar con los socios y decir, pues, ¿qué ha pasado con Vitor Roque? Hasta que no nos expliquen qué ha pasado con Vitor Roque, es humo, más humo, y encima un humo bastante, bastante vergonzoso y para reflexionar. ¿Vale? Ya está. Todas las exclusivas del día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.